¿Qué es Autodid University? Autodid University es sin duda el evento del año. Para todos quienes nos desempeñamos en las áreas de arquitectura, ingeniería, construcción, entretenimiento, medios, va a ser el evento que va a marcar tendencia este 2020. Este año se realizará de manera digital y en este video te vamos a comentar todas las cosas que necesitas saber de esta versión 2020. Este año será totalmente gratuito, pero es necesario completar la inscripción, la cual ya está disponible y puedes encontrar en la descripción de este video. Años anteriores el precio comenzaba en los 2.000 dólares, por lo tanto tenemos que pensar que es una gran opción y una gran posibilidad que este año sea gratuito y que podamos acceder desde nuestras casas. Existe una gran cantidad de clases y sesiones que se van a dar en español en esta versión, las cuales ya las puedes buscar según tu interés, producto, tema, idioma, industria. Tiene una duración de 4 días, esto comienza el 17 de noviembre, con las sesiones principales de cada área, mientras en paralelo se desarrollan más de 750 clases. Además habrá sesiones de preguntas en vivo, cientos de expositores, mesas redondas y sesiones de trabajo. Y tú que estás esperando para inscribirte, inscríbete ahora y podrás participar de este gran evento.